Música Mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi buen maestro, mi fiel amigo, Dios te bendiga. Música Es un brindito, mi viejo, que hagas olores de alto, tiene la tristeza larga, de tanto perdida andando, yo no olvido despedernos, pero somos tan distintos, es que he crecido con el siglo, contra mía y mi domingo. Música 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 Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, Música 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 Música